Hemos platicado, lo único que bueno, nosotros somos respetuosos de las resoluciones en el marco de la legalidad y no tenemos conocimiento de cómo vino ya la resolución, o sea, el tema es que lo desconocemos totalmente. Yo no podría decirles qué prevalece ahorita, qué esté pasando. Y bueno, yo creo que ya él tendrá que tomar una determinación como presidente y al final de cuentas esperar los términos y de ahí el consejo es el que tendrá que decidir. Nosotros somos respetuosos y no podría decirles más nada. ¿Pero les ha llegado la notificación ahí al menos a Zapal? No, hasta ahorita no tenemos notificación alguna, por eso es imposible hacerles algún comentario al respecto. ¿Y tampoco ha platicado con Pedro? No, 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 yo no he platicado ahorita. ¿Y sobre este tema lo hablaron con el alcalde de la sanción del señor Pedro? Bueno, en el sentido que les estoy manifestando, mientras no tengamos conocimiento de la notificación y en qué sentido viene, pues nosotros no podemos expresarnos. Somos respetuosos de la legalidad y en su momento, en cuanto esto llegue a su término, el consejo es el que tendrá que ver y valorar la situación dependiendo del sentido el que venga ya la notificación. ¿Y qué sería este miércoles ya en la sesión como tal? No, o sea, no tenemos este miércoles sesión, tenemos hasta la próxima semana la sesión del consejo. Oiga, y en esta reunión que ya tuvo con Héctor López Santillana, ¿qué temas abordaron? ¿Qué es lo que le dijo? Bueno, estuvimos viendo algunos temas del propio quehacer diario de Zapal. Estuvimos viendo el tema de Zapotillo, que ahí vamos caminando y bueno, estamos en la definición de la concesionaria que sea el Fondo Nacional de Infraestructura, debiendo cumplir con los papeles. Es un tema que ya se está viendo en la dirección de Banobras y ahí hay un consejo en el que participa gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces estamos en espera. Si mal no recuerdo, creo que el día de hoy tenían reunión ya con los subsecretarios para ver cómo va este avance. El tema de...